Se va temprano al trabajo, ni siquiera me prepara el desayuno, como si yo tuviera la culpa, ¿eh? Hola, ¿usted es el señor González? Sí, sí, hola, buenas. Yo soy Yamilet, la hermana de Jeremy. ¿Ah? Dime dónde estabas, te estaba buscando. Hace tiempo yo soñé que tú eras mía. No perdamos tiempo, este es el momento. Quiero darte todo. Ay, señor, ¿está bien? Hola, ¿todo bien, todo bien? Este, ¿tú eres su melliza del Jeremy? Sí, señor González. ¿Por dónde, ah? Digo, mucho gusto. Ay, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy muy agradecida con usted por la oportunidad que me está dando. Justo que me quedé sin trabajo. Y haría cualquier cosa por trabajar. ¿Cualquier cosa? Sí, ¿quiere ver mi currículum? Miren, por acá lo entré. Estoy viendo ya. ¡No, no, no! No, no, suficiente, suficiente. Porque aquí en mi celular también tengo fotos de algunos desfiles y concursos que salgo en bikini. Ah, ¿qué fotos, ah? Sí, me puede ver, aquí puedo verla claro. No, 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 no es necesaria, no, no. ¿Seguro? No, no, seguro, 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 seguro. Entonces lo guardo. ¡Contratada! ¡Contratada! ¡Hostia, señor González! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Y qué es lo que tengo que hacer exactamente? Ah, bueno, en Taxi Churro S.A. lo más importante es la simpatía y el carisma de nuestros empleados, ¿no? Y eso creo que a ti te sobra, ¿no? Tú te encargarías de recepcionar las llamadas y también de la aplicación, ¿no? Y, 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 bueno, eh, creo que también, viéndote bien, podría ser la imagen de la empresa, ¿eh? Sí, 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 eh, ¿te puedo dar vuelta? ¡Claro! Eh, sí, 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 está muy bien. Eh, después te voy a tomar unas fotitos, sí, para subirlas a la aplicación, ¿no? Es que hemos tenido un poco de cuidado a nuestro público masculino. Tú sabes que nosotros somos puros churros, ¿no? Entonces tú te encargarías de ese sector, ¿no? Y lógicamente vas a atender con, con tu voz, ¿no? Tu voz así, sensual, tu voz bonita. Voy a atender así. Sí, escuche. Bienvenidos a Taxi Churro. Yo te escucho y no me aburro. ¡Qué lindo! Me gustó, ¿eh? Toma tu like. Bien, chévere. Ay, me gusta que le guste. ¿Y dónde voy a trabajar? Ah, eh, en mi casa. ¿Cómo? Ah, no, en mi casa, en mi casa. Ahí va a ser la, la recepción, ahí vas a estar tú chambeando. Yo te voy a administrar y de vez en cuando también voy a salir a hacer unas carreras. Bueno, me parece muy bien. Vamos a su casa, señor González. Ah, ¿cómo? ¿Vamos a su casa, señor González? Ah, sí. Me gusta eso de señor González, ¿ah? Sí, suena acá. Este es el vuelto que te faltaba, Fernandita. Bueno, ya, ya estás. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, señor. Yo voy a hacer unas carreritas. Estamos en comunicación, ya. Te dejo chambear. Ay, dijiste que me ibas a tomar unas fotos para hacer la imagen de la empresa, ¿no? Sí, 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 eso de todas maneras. Ay, mira, justo tengo aquí la ropa de un evento que pensaba volver más tarde. ¿Qué le parece si la aprovechamos y me sacan las fotitos con esta ropa? Oh, my God. Este... Sí, 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 ¿no? Yo creo que sí. Podemos aprovechar, ¿no? Sí. Entonces, ¿me cambio y me tomo las fotos para la aplicación? Sí, 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 sí. De una vez, pero no. ¿Dónde está el baño para cambiar? No, señor Garapío. No fiamos. No insista. ¿Qué le parece? ¿Ah? Dime dónde estabas. Te estaba buscando. ¡Funciona! ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Ya, justo hace tu... Tu ropita se juega con el teléfono, mira. ¿Ya me tomás? Sí, claro, te voy a tomar. Ya, ya, empezamos, empezamos. Empezamos, a ver, a ver. Colócate. Ahí está. Siéntate, por favor, ahí. Ahí está, qué linda. Ahí está, ahí está. Comenzamos. Uy, es algo así, también bonito, ¿sabes? Tienes que piernas. También tenemos ahí que vienes tiernas. Ya, ahí, agarra el teléfono. Ahí está, ahí va una. Ahí está, ahí, ahí está. Una diciendo, aló. En tu boquita, aló. Ahí está, acá. De arriba. Ahí está. Y se puede quedar, ¿ah? Voy a buscar tu ángulo, pe. Ya. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ahí está ya más grande. Y justo salgo yo y abajo. Mirá, te está. Uno, dos, tres. Seguimos, seguimos. Ya. ¿Cambio? Aló, aló. Ahí está, ahora. Cambio de pierna. Una zurda, pe. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, esa, esa. Esa posición está bien. No, 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 pues hija. No, no, no pongas cara de asustada, como hace un ratito. Pues mira, ya, siéntate. Cruza la pierna, la otra pierna. Así, cruzala así, y tu cara. Hola, soy Fernanda, la esposa de Joel. Hola, Fernandita. Ella es Yamilé, es la nueva trabajadora de Taxichurro. Ella se encarga de la central telefónica. Y también es la imagen, pues, de la empresa. Hola, señora. Terminamos la sesión, ¿no? Sí, yo creo que terminamos por hoy. Sí, 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 está muy bueno el material, ¿eh? ¿Qué dijiste? Que está bueno el material fotográfico, pe. Fernandita, dude. No, manita, pe. Te espéjate, hija, por favor, ¿eh? Me voy a cambiar. Vaya, vaya con Dios. Vaya con Dios. ¿Por qué tienes que meter a esa tipita a mi casa? Fernanda, por Dios, hoy. La hermana me dice el Yere. ¿Ay, quién te va a creer eso, Joel? El Yere me dice el hermano. Bueno, ¿y por eso le tienes que tomar fotos provocativas con tu celular? ¿Cuál foto provocativa? Ya te dije que ella es la imagen de la empresa. Nosotros hemos descuidado mucho a los clientes masculinos, pues, ¿no? Siempre nos llaman las viejas, nada más, necesitadas. Fernanda, por Dios. Y prestó su buena imagen, ¿ves, no? Por unas fotitos. No como el Patrick, ¿ah? Que se araña por una fotito. ¿Su buena imagen, dijiste? Pero si es cualquier cosa. Uy, sí, qué fea que es. Ya. ¿Y qué es esto? ¿Qué hace esta mesa acá? ¿No me digas que va a trabajar en la casa? Claro, pues, hasta que tengamos presupuesto para que la una oficina, Fernanda. ¿Y se puede saber por qué no me consultaste nada? Uy, por Dios, Joel. Cuando uno no progresa, te molestas. Y cuando uno intenta progresar, también te molestas. Así no se puede vivir, ¿o, eh? Bueno, no quiero a esa tipa resbalosa dentro de mi casa. Claro, pues, ¿no? El ladrón cree que todos son de su misma condición. Así no es, pesijita. Yo te respeto, ¿ya? Tú no tienes derecho a exigirme nada. Ah, no tengo derecho sobre la casa donde yo pago el alquiler. Yo también podría pagar, solo que más adelante, cuando me vaya mejor, pues. Ah, y mientras tanto tengo que soportar que hagas lo que se te dé la gana sin consultarme. Bueno, bueno, que yo sepa, hace bastante tiempo que en esta casa cada quien hace lo que se te dé la gana. Mira, Joel, no voy a perder el tiempo contigo. ¿Qué quieres? ¿Que me arrastre de los celos? ¿Que te haga un escándalo frente a esa horrorosa? Pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y tú sabes perfectamente que yo con Patrick no he hecho absolutamente nada malo. Yo tampoco estoy haciendo nada malo. Estás advertido. Venga ahí. Ahí está. Es la hora del contragolpe. Chúpate esa, Fernandita. Debería quedarme. Debería quedarme. No, no. Y darle gusto. Lo que Joel quiere es que me arrastre frente a él y me consuma de los celos. No le voy a dar gusto a su plan. Me voy. ¿Qué? Escahuete de su amigo. ¡Jeremy! ¡Jeremy! Viva. ¿Tú tienes una hermana que se llama Yamilé? Sí, y mi me hizo. Qué mal mientes. Qué mal mientes. Mira. Te doy 200 soles. ¿200? 200 soles si me dices la verdad. Entre Joel y su recepcionista pasa algo, ¿no? Y Yamilé es mi hermana. Ah, ya entiendo. Estás entrenado para decirme eso. Quiero que le digas a Joel ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás celosa de mi hermanita? ¿Quiere que le diga que estás celosa de mi hermanita? Ay, no le digas nada, ¿ya? ¿Pero me poke con la plata? No, trae para acá. Ustedes dos no pueden ser hermanos. Eso es imposible. Y encima mellizos. Ay, ¿a quién se le habrá ocurrido? ¿Por qué no? Y la señora Fernanda estaba recontrasada. Ah, qué bueno. Pensaba que entre usted y mi hermanita... Ay, es que así es la gente, pero que tiene la mente cochina, ¿eh? Solamente piensa en cochinadas, nomás, Pe. Pero entre usted y mi hermanita... No, no, no pasa nada, oye. ¿Cómo se te ocurre que voy a chocar contigo, oye? Además, tu hermana no me mueve, pero ni un pelo. Eso me deja más tranquilo, jefe. Jeremy, ¿tienes un servicio? Alor. Ay, qué lindo es mi hermanito. Bueno, hay opiniones, ¿ah? Sí. Señor González, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Usted no está bien con su esposa, ¿no? No, no, no. No, no, sí. Sí, nos va muy bien. Estamos mejor que nunca. Nos va de maravilla. Es como si estuviéramos viviendo en nuestra segunda luna de miel. No podemos de tanto amor que nos brota por los poros. Y... No... 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 Gracias por ver el video.